Sí, mira, nosotros estamos hablando, y hay que decirlo, de más de 280 campesinos que han sido asesinados de la peor manera. Estamos hablando todavía de una élite de hombres que, decía José Vicente ayer, con su conexión con el narco paramilitarismo, de Álvaro Uribe y compañía, Radosky y compañía, Leopoldo López y compañía, parece que muchos de nosotros tenemos precios. 50, 100 mil, 200 mil, etcétera, etcétera. Otros menos. Ahora, ¿de qué se trata? Yo creo que esto hay que mirarlo desde el punto de vista revolucionario y transformación del Estado social y de justicia que queremos. Nosotros hemos precisado algunas denuncias contra hombres de apellidos diabolengos, Contreras Barbosa, Sigalas y compañía, ¿no? Instituciones como Fede Cámara y Fede Naga, y todavía los tipos andan por allí, se pasean en nuestros Estados, Luis Galo y compañía, se pasean. Es una grosería a la humildad nuestra. Claro. Oye, sobre todo, y permítame, diputado, agregar a eso, porque uno ve las reacciones que hay hoy sobre el asesinato de Sabino, y uno lee a esta misma clase política, incluso el diario la verdad que criminalizó a Sabino, por ejemplo, casi promovió un linchamiento mediático, y entonces hoy asumen como suya la lucha de Sabino. Uno ve voceros, Rocío Sanmiguel, gente que cuando luchó, cuando tomó como suya las banderas indígenas campesinas en este país. Y es muy cómico porque es la misma gente que nunca reconoció, nunca reconoció esos derechos, por ejemplo. Sí, mira, en esa dirección uno, primero, se identifica con todo el trabajo que nuestros organismos de seguridad están haciendo, no hay duda. O sea, el ministro de Relaciones Interiores, anoche llamaban y le mandaban un mensaje a Ernesto Villegas, una solidaridad. Dijo esta mañana, venezolana de televisión, ya de los trabajos de investigación. El propio gobernador del estado de Zulia, camarada Arias Cárdenas, ¿no? Pero esto amerita algunas cosas, ¿no? La aplicación del 119, lo que es toda la revisión y decisión de lo que tiene que ser la regularización de esa tenencia de tierra inmediatamente. Estamos hablando de producir las decisiones, de notificaciones que tenemos en el área. Yo aquí tengo que decir que tenemos una notificación de más de un año contra Carlos Rumbos. Nos han matado a dos compatriotas, a uno el último, a Rafael Pichardo, y todavía necesitamos esa decisión. Hay que ir de frente, ¿no? Por otra parte, esto debe dar como consecuencia la actuación en verdad fuerte de la Fiscalía General de la República. Para establecer responsabilidades. Allí van a salir nombres, tanto de la región del Zulia como en otra parte de la geografía del país, que se le debe aplicar el castigo correspondiente. Porque no puede haber revolución ni puede haber estado socialista si no aplicamos la justicia. La justicia para todo, como debe ser, bajo los parámetros legales, administrativos que están planteados. Y lo otro, hacer la denuncia, mira, que nosotros tenemos compatriotas que están siendo amenazados. Nosotros tenemos toda una particular, algunos cuerpos de la seguridad, ese es el llamado que le hacemos al Ministro de Relaciones Interiores, para que estos elementos de investigación también vayan identificados con algunas actuaciones de personas muy particulares. Yo aquí estoy en la obligación de denunciar a un jefe de seguridad de policía del Estado de Huerasco y Mamposo, que de paso le han sembrado a obreros nuestros y campesinos armamentos y drogas. Eso hay que revisarlo. Porque esta gente está actuando allí solapadamente para crear y colaborar el plan que está tirando a la derecha de incertidumbre y el plan terrorista que ya se está desarrollando. Decíamos nosotros, los movimientos campesinos, el Ezequiel Zamora, la CAN, el movimiento Simón Bolívar, el movimiento Girajara, el movimiento Provencio Vázquez, que hay que no se hubiese producir la acción terrorista por el sector rural. Se está dando, se está dando. Nosotros tenemos gente amenazada, tenemos gente que ha quedado, desde el punto de vista físico, inválido, que darle respuesta. Y la primera respuesta tiene que ser la actuación de justicia del Estado. Porque lo demás, mira, uno no puede resolver la pensión de vejez que la hemos dado a los pescadores, a los campesinos. Esa es una política retratada de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Que es un logro importante. Entonces, nosotros tenemos que decir, presidente, que este sector de vanguardia es leal, está comprometido con una política liberadora, emancipadora, con un plan de acción para ir a la construcción de la sociedad socialista que nos exija a nosotros más capacidad de respuesta, más sacrificio. Incluso ese sacrificio está pasando por dar la vida. Y sin tomar iniciativas que vayan a hacer a la jugada que está lanzando la derecha y sectores reaccionarios en el país, es que empezar entonces una situación de fuerza, de llamarada, que encienda las paredes del país. No estamos conscientes y tenemos responsabilidad del momento histórico en que estamos actuando y de esa manera vamos a movernos, vamos a crear situaciones para que se implemente la justicia popular.